Buenas tardes, entonces estamos resolviendo esta inequación, esta inequación con valor absoluto y racional porque tiene su cociente. De hecho es bastante complejita por el hecho de que tiene un numerador, la barra y un denominador que también es una fracción. Y están preguntando cuándo este cociente es mayor que 0. Entonces, en esta pregunta vemos acá que el problema es la selección múltiple. Esta es la botella más reducida. La otra parada, si se le pusiera la selección múltiple, esa es una opción. Esa es una opción en que uno busque cuáles de las 5 opciones que le dan puede ser. Entonces, bueno, para dejarla aquí con las 5 opciones. Pero para que quede también para la grabación, envíame la que hay whatsapp por favor. Para que me quede aquí también porque ahí ya está grabando. Está grabando la pantalla compartida. Está grabando la pantalla compartida. Por ejemplo, para calicar más rápido. Por ejemplo, ahí no lo sabía. Porque igual el docente lo va a tener que resolver. Sí, lo va a tener que resolver. Mirad aquí. Entonces, este, usted no tiene las opciones. Es para poder enseñar a que cuando sea así. Eso también, una cosa que evalúa también es, pues, si usted comprende, ¿qué es eso de solución de una inequación? La solución de una inequación son intervalos. ¿Y qué significa hacer solución? Que cualquiera de esos intervalos se sustituya en la variable de X y hace que se adapte a la inequación. Entonces, eso, hay que también comprender. Por si a mí debemos de comprender esta parte. Pues miren que aquí, ya nos aparece con las opciones. Entonces, esta es con las opciones. Entonces, vamos a ver si... Vamos aquí a... Impresión de pantalla. Vamos aquí a Blog de Notas. Agregamos una página. Aquí, agregar una página. Así, taléntico. El nombre, pues eso es inecuación. Entonces, aquí, pegamos el ejercicio. Entonces, vemos de que hay un intervalo semicerrado a izquierda, que está proponiendo solución. Otro semicerrado a izquierda, que está proponiendo solución en B. El C es un intervalo cerrado. El D es un intervalo semicerrado. Y el E es un intervalo semicerrado, en realidad, cerrado. Cerrado, pero no acotado. Porque todos los tres... Todos los... Están diciendo todos los X mayores o iguales que 3. Entonces, uno empieza a buscar cuáles de estos podrían ser. Entonces, uno... Ah, bueno. Puede suponer que uno. Entonces, dice, ah, bueno. Sí. Empieza por el que supongo. Entonces, A está diciendo que todos los números reales entre 0 y 3, incluyendo el 0 y el 3. Porque está con corchetes. Entonces, empieza con el 0 a ver si sí. Entonces, el 0. Entonces, reemplaza. Aquí ya ponemos. Dibujar. Reemplaza. Vamos a ver si X igual 0 es solución. Ah, bueno. Entonces, si reemplaza aquí, le queda 0. Menos 1 da menos 1. Vuelve a absoluto 1. Entonces, me queda 1 sobre, sobre todo esto. Sobre 0, que da 0, menos valor absoluto de 2, que es 2. Y me queda menos 2 arriba. Entonces, queda un menos 2 dividido. Entonces, aquí va lo que vos decías. De ponerle un 1 o de ponerlo a dividir sobre 1. Y aquí va a quedar 1, bueno, no. Va a quedar 1 menos 2. Y un número de 2 me da menos 1. Entonces, uno ve que esto va a dar positivo. Y positivo sobre positivo, la positiva. Entonces, X igual 0, sí es solución. ¿Cierto? Entonces, X igual 0, sí es solución. No podemos ver si X igual 3. Entonces, va por la misma, la misma, o sea, que parece ser que este le funcione. Entonces, vamos con el 3. Entonces, con el 3 empieza 6 menos 1 da 5. Valor absoluto, 5. Ya vamos, estamos con X igual 3. Luego, 3. Entonces, aquí sobre 1, sobre 3. menos 3 más 2 da 5, a menos 5, sobre 3 menos 2, 2, 2, menos 3 menos 2 da 1, menos 1. Entonces, ¿y qué me queda de eso? 3 menos 5 da positivo. Y 2 menos 1 da positivo. Entonces, este ya es positivo. Y este ya está positivo. Eso también. Pero es también la solución. Entonces, pinta. Los dos extremos de este ya funcionan. Los dos extremos. Los otros, falta ver. Eso no le... Pues, este también tiene al 0. Entonces, no he encontrado... Así, este como que seguiría como muy bueno. Pero se parece a este... Ah, bueno. Ya este queda descartado. ¿Por qué? Porque este incluye al 0. Ya vio que 0 es ese. Entonces, ya con eso descartó. Ah, al que no incluya al 0. Este, por ejemplo, que no incluya al 0 también. Bueno. Ah, sí. Ah, sí. 3 menos 2 da negativo. Ah. Porque no incluya al 0. Control Z. Sí, lo hemos visto. Tienes razón. No me lo viste. Entonces, acá. Entonces, el 3 no es solución. ¿Por qué el 3? El 3 no es solución. Porque esto es negativo. Menos sobre más da menos. Esto quedaría negativo. Entonces, y necesitamos cuando el cociente es positivo. El 3 no sirve. Entonces, como el 3 no sirve, sale este. Como el 3 no sirve, sale este. Y aquí no está el 3. Y listo. Entonces, ya salieron 2. Ya nada más le quedan estos 3. Para opciones. Entonces, cuando es la selección múltiple, es muy bueno. El ensayar. Quiere solución. Está utilizando el concepto de solución. Luego. Ah, ¿y quién salió tan bien? Este. Porque ya vio que 0 sí es solución. Entonces, este no es solución. No es. Pero este sí. Entonces, ya con este se le va. Porque no tiene el 0. Entonces, ya no le quedan sino dos opciones. O de 0 hasta 3. O de 0 hasta 3 medios. De 0 hasta 3 o de 0 hasta 3 medios. Entonces, ya se le va más rápido. Entonces, uno dice. Bueno, pues este es de 0 a 3. O sea, es muy largo. Este tiene al 2. Este no tiene al 2. Entonces, el que tenga 2 como solución. Y si no es algo. Ya con el término. Con el término no es rápido. Y si usted ve. Si lo hiciera de otra manera. Entonces, vamos con el 2. Entonces, con el 2 vamos a decir. X igual 2. Sustituye. Para X igual 2. Entonces, empezamos. Bueno, ponemos 1. 3. Esto me quedaría valor absoluto 3. Sobre 1. Sobre. 2. Menos. 4. Eso me da negativo. Sobre. 1. Menos. 2 menos 2. Da 0. Menos nada. Entonces, esto me quedó positivo. Este negativo. ¿Cierto? Este me quedó negativo. Este positivo. Entonces, esto me quedó negativo. ¿Cierto? Nos quedó negativo. ¿Cierto? Ahí nos quedó. Porque este quedó positivo. Quedó un 1. Entonces, esto quedó negativo. Y necesitamos eso. O sea, que cuando X vale 2. El cociente es negativo. Entonces, no es solución. Entonces, X no es solución. X igual 2 no es solución. Entonces, X igual 2 no es esta solución. Entonces, este se fue. Y no quedó sino este. Y terminó la solución. Esa es la cosa. Uno ya acaba de corroborar. Algo que ya le ponen. De 0 a 3 meses. ¿Cómo no debe funcionar? Para que uno acaba de estar más seguro. Uno dice. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo no debe funcionar? Para corroborar que este es algo. Entonces, borramos por aquí. Borramos por acá. Por atrás. ¿Viste? Borramos por acá. Borramos por acá. Y ya nos vamos a trazar. Y vamos a probar con X igual 1. Entonces, con X igual 1. 2 por 1 es 2. Menos 1. 1. Valga absoluto 1. Aquí. 1 menos 3. No menos 3. 1 menos 3. Que da negativo. Y este da. Cero. ¿Cierto? Cero. Menos. 1. ¿Cierto? Cero menos 1. Cero. Menos 1. Porque es 1 menos 2. Que me da menos 1. Valga absoluto 1. Me queda este menos 1. Y este da negativo. Sobre negativo da positivo. Por lo tanto, ese es. ¿Cierto? Porque negativo sobre negativo da positivo. Y positivo sobre positivo da positivo. O sea, que este cociente es positivo. Cuando X vale 1. Es decir, esa solución. Entonces, eso le corrobora que es esto. Es como lo hicimos. En una prueba. Si se hace la división múltiple. Utiliza el concepto de solución de la ecuación. Y empieza a probar con los ceros. Descarta. Y luego confirma. Esa es una manera. Pero solamente sirve. En el caso de que sea. Solución. Ah. En solución. Sí. Así es una solución. Y eso se está utilizando mucho a distancia también. Bueno. Entonces, en ese caso ya tenemos la solución. Para corroborarlo. Entonces, vamos a pasarlo acá. Bueno. Vamos a parar aquí la grabación. Porque ya tenemos la solución.